Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar dos destinos que les recomiendo visitar en Quintana Roo. El primer destino es visitar la zona arqueológica de Tulum, que se encuentra aproximadamente a una hora con 50 minutos saliendo desde la zona hotelera de Cancún. Les recomiendo llevar ropa cómoda y tenis de preferencia, también lleven bebidas hidratantes porque el calor y el sol son muy intensos, es bastante agotador porque no hay áreas de sombra donde puedan descansar, así que también consideren llevar sombrero, gorro, bloqueador solar e incluso ropa de manga larga. El costo de entrada por adulto es de 70 pesos y si quieres ingresar con algún equipo de fotografía y video, tiene un costo adicional de 65 pesos. Tulum es el sitio más representativo de las costas de Quintana Roo debido a su ubicación y a la excelente conservación que presentan estas ruinas mayas. Uno de los aspectos más sobresalientes de este lugar es que las ruinas se encuentran sobre un acantilado con una espectacular vista hacia el mar Caribe. La estructura que se observa al fondo y que se encuentra sobre otras rocas es el templo del dios del viento. En este lugar los mayas veneraban y rendían culto a su dios Kukulcán. Puedes ir a refrescarte a una playa pública a las afueras de esta zona arqueológica y tienes que seguir las indicaciones en este camino para poder llegar a ella. Entonces conocimos la playa pública Santa Fe. Aquí puedes llegar caminando y haces aproximadamente 15 minutos o también si prefieres puedes llegar en coche. Como pueden ver aquí también hay lancheros que ofrecen llevarte hacia el frente de la zona arqueológica y también hacia la barrera de coral para que hagas snorkel. El costo de esta actividad puede variar dependiendo el trato que hagas con el lanchero. Por ejemplo, a nosotros nos costó alrededor de $230 pesos por persona. Eso te incluye el chaleco flotador y el equipo básico de buceo. A las mujeres les quiero hacer una recomendación sobre esta actividad. Si nunca han practicado snorkel en el mar, les sugiero que mejor no lo hagan para que no se arriesguen. Y menos si no quieren que el guía se la pase de gandalla abrazada a ustedes para entre comillas tratar de ayudarles con el miedo. Esto no funciona así y además se arruina el recorrido porque el guía deja de dirigir al resto del grupo por enfocarse en una sola persona. Así que para hacer esta actividad, les sugiero que en su ciudad de origen busquen una alberca en donde puedan practicar el snorkel. Comprense el equipo básico de buceo que consiste en el visor y el snorkel. Si hacen esto, les va a ayudar muchísimo para que pierdan el miedo y también van a aprender a respirar con la boca y a mantenerse en calma mientras disfrutan una buena experiencia bajo el agua. Después de conocer Playa Santa Fe, nos dirigimos a nuestro segundo destino, a Cumal. Este lugar se encuentra a tan solo 23 minutos saliendo desde la zona arqueológica de Tulum. Pero si vienes desde la zona hotelera de Cancún, son aproximadamente 60 minutos en carretera. Este lugar es una pequeña bahía de aguas cálidas y transparentes. Además, es considerado como uno de los sitios más tranquilos de la Riviera Maya. El mayor atractivo de Acumal es que se encuentra muy cerca de uno de los más grandes arrecifes del mundo. Además de que a sus alrededores, se pueden encontrar más de 200 entradas a cuevas y ríos subterráneos para practicar el buceo. Aquí mismo en la playa te rentan el chaleco flotador, el visor y el snorkel por $70 pesos para que puedas acercarte al área en donde podrás ver las rayas y tortugas. Haciendo esta actividad pudimos ver algunas rayas, peces, caracoles y tortugas. ¡Gracias! ¡Gracias! En verdad hemos quedado fascinados con este lugar y nos gustaría volver a Quintana Roo solo para quedarnos en Acumal varios días. Si tienes dudas para visitar Tulum y Acumal puedes dejarlas en los comentarios del video y si ya tuviste tu experiencia en estos lugares, por favor comparte y coméntanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!